Acuña, Maldonado, profundo con tablero, doble de San Lorenzo, primera recibe y al poste juega para Franco Pena Cioti, lo mide Acuña, su lanzamiento con tablero, doble de Peñarol, la clásica no. Serminato, lado opuesto, el penca, tripla de San Lorenzo, la mano de ahí, por fondo parecía falta del penca, un empujoncito, sigue Germaudo, Pena Cioti, el lanzamiento de media para él, doble de Peñarol, Maldonado, Kevin Hernández, penca Aguirre, el poste de Nico Romano, mete bien la mano, Crawford sin embargo Romano sale por fondo, excelente movimiento. Del ex Quilmes, repone Peñarol con 7 segundos para el tiro, ya no tiene falta para dar San Lorenzo, Valinotti, toca Acuña, por su izquierda Joaquín, por encima del Monte Hernández, triple de Peñarol, saca San Lorenzo, de Felipo, de Felipo con su zurda, no, pasarás. El que no erra de 4 a 5 metros, sigue Crawford, casi se cae de la cancha, Pena Cioti, tiene tiempo Peñarol todavía, Valinotti, levanta bien la defensa, penca, se mantiene por delante, Aguirre, sigue Valinotti, Pena Cioti, finta, rompe, descarga, Tomás, triple de Peñarol. Pelota para el ciclón con 4 segundos nada más en el tiro, a ver si tiene algo en salidas especiales San Lorenzo. Ah, el pase de Penca, de Faja para Serminato, doble de San Lorenzo y continuidad de Rechito. Pena Cioti, buen box out de Acuña, rebote de Penca. Corre San Lorenzo, Aguirre, Maldonado, triple de San Lorenzo, volvió. Romano, Maldonado. Penacioti se la lleva, corre Peñarol, Valinotti, acelera, Juaco, adentro bien profundo, pasadito de zurda. Doble de Peñarol. Acuña, Valinotti. Valinotti por el eje, profundo Joaquín, se apoya en la tabla. Doble de Peñarol, suma y sigue Valinotti. Qué momento. Acuña en lentece, Mitchell se cae, Mitchell divide con Faja, la pelota queda suelta, la roba de Felipo. Entrega para Maldonado. Ah, cambio de paso, por favor, qué definición de Maldonado. Toma Joaquín Valinotti, además de definiciones bellísimas como esa pasada de zurda que tuvo continuidad. Repone Penca, Faka, Piñedero, Calibra, triplo de San Lorenzo. Bienvenido Acuña, Monacci, finta, rompimiento hacia el eje, profundo, de frente, Valinotti otra vez para tres. ¡Triple de Peñarol! Romano, interior para Hernández, lo vanca, Acuña, Kevin que gira, suelta de zurda y con tablero. Doble de San Lorenzo, Valinotti. Monacci, Penacciotti de zurda. ¡Todo! Llega para de Felipo. Faka. Uh, la pasó de lado, rebote de Romano y con tablero pone el doble de San Lorenzo. Valinotti. Michel, finta, rompe, descarga, no hubo uno más. Ahora sí, Mariani con todo el tiempo del mundo. ¡Excelente! Lasu Aguirre. De frente, Romano. ¡De Felipo! ¡Triple de San Lorenzo! Saca José de Felipo a recibir el penca. Aguirre, por delante Mariani. Rompe con la derecha, Penacciotti. Ni lo vio al penca que rompía. Doble de San Lorenzo. Ahora lo de Penacciotti. Saca. Tomá Monacci. Se acerca para recibir en pase de apoyo Penacciotti. Valinotti. Sube la pelota, Joaquín. Consume segundos. Valinotti. Toca Penacciotti. Sigue Valinotti. Otra vez para Michel. Ahora rompimiento. Se apoya en la tabla. Carga Penacciotti. El cierre le queda a San Lorenzo. El penca. Diez. ¿Quién la va a jugar? Sigue Aguirre. No hay cambio. Aguirre profundiza para adentro con tablero. El rebote lo toca Penacciotti. La mantiene viva Romano. No puede tirar. Suelta Romano. Ganó Peñarol. Y no hay mal que dure 100 años. Ni angústia.